Sí, 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 yo estoy muy contento, llevo mucho tiempo deseando este día y gracias a Dios que al final puede ayudar al equipo con el gol. Sabemos que en segunda división no es fácil ganar partido y para nosotros era partido a partido y sabemos que era difícil ganar un partido y trabajamos muy bien para ganar ese partido y estamos muy felices y contentos. Sí, sí, somos profesionales y la gente que está jugando está haciendo bien y hay que aguantar, hay que esperar tu oportunidad y yo llevo mucho tiempo trabajando y esperando mi oportunidad y hoy gracias a Dios me voy a ayudar al equipo con el gol. Sí, en el campo era hace mucho tiempo sin jugar y en principio me cuesta, pero luego llevo mucho tiempo trabajando y luego adapté con el juego. El fútbol no sabe qué va a pasar y hay que ir siempre con fe y poder callar y de verdad que estoy muy contento que pueda ayudar al equipo hoy. Sí, sí, claro, es que mis compañeros siempre me ayudan, siempre ellos saben lo que pueden dar y siempre me está ayudando que mano a mano tú puedes, tú puedes y sigue trabajando que tú puedes. Y de verdad que estoy muy contento por poder ayudar al equipo y que la afición está muy feliz y eso es lo más importante. Sí, de verdad que estoy muy contento que la gente me apoya mucho porque llevo mucho tiempo trabajando y sufriendo, pero gracias a Dios que puedo ayudar al equipo hoy. Sí, de verdad que sí, quiero aprovechar todas las oportunidades que Mister me da y yo voy a seguir trabajando, trabajando, que no quiera otra y siempre quiero ayudar al equipo, es lo más importante. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, al final se jugaba en la vida, era una bola para ellos para poder salir de ese descenso. Es una situación muy incómoda, sabíamos que iban a dejarse la piel, así ha sido, nos ha costado abrir el partido, sabíamos que iba a ser competido. Y al final, bueno, hemos madurado el partido como solemos hacer, da igual el rival que sea, es nuestra filosofía. Al final somos compactos y bueno, al final sabemos que también tenemos ocasiones en todos los partidos y hoy ha querido entrar y llevarnos los tres puntos. Exactamente, como te he dicho, la filosofía nuestra siempre es la misma, independientemente del rival. Toda la categoría, todos los partidos son muy difíciles, muy competidos. Al final, bueno, buscamos llevar el partido a nuestro terreno, creo que ahí somos fuertes y ahora en casa estamos sumando de tres, que es lo importante y bueno, esperemos seguir así. Exactamente, sinceramente yo se lo había dicho esta semana, que iba a meter gol porque había entrenado y había sido el mejor entrenando, yo se lo había dicho. Ha competido, ganaba los duelos, se las llevaba, finalizaba bien y al final todo trabajo tiene su recompensa. Tanto él como todos los compañeros, quien juegue más juegue menos, están trabajando en muerte y al final eso es lo que hace que el equipo esté ahí arriba. Es una plantilla, desde el principio sabemos que era muy completa, con muchas opciones, al final hay dos jugadores por puesto que compiten uno contra uno, pero al final es en beneficio del equipo. En el fútbol profesional es así, tenemos que convivir con ello y es una competencia sana, porque al final tenemos un vestuario muy sano, lleno de buenas personas. Al final sabemos nuestro objetivo común, que es el beneficio de todos y en esa dinámica estamos y tenemos que mantenerlo. Sí, esto bueno, es como lo que todo jugador quiere en esta liga tan competida, estar ahí arriba. Durante tantas jornadas está claro que tiene mucho esfuerzo detrás, mucho sacrificio, tanto nosotros, el cuerpo técnico como la afición tenemos que ir el mismo camino. Está siendo así, por lo tanto creo que los resultados se están reflejando y ahora lo más difícil es lo que viene mantenerlo y vamos a darlo todo para ello. Sí, porque al final la afición nos da ese aliento, ese plus cuando las piernas a lo mejor no pueden más, el cansancio a partir de minutos 70-80 ya empieza a hacer mella. Ellos nos dan ese aliento que al final nos dan ese empuje para esa carrera, ese duelo, para poder intentar aguantar el resultado jugado por delante. Y al final creo que ese es el objetivo tanto nuestro darle a ellos como ellos el que nos dan y creo que estamos en una unión muy bonita.